Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Tus sextos sentidos suave niña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro bailes Te envío las dos toscenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y te lo has presentado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, mucho cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Y así me recuerdes que estoy colgando en tus manos Y así me recuerdes que estoy colgando en tus manos Y así me recuerdes que estoy colgando en tus manos